Música 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 Si amigo y agarró el larvo Si lo agarró Amigos Amigos sabés lo que tardan Esto se re pertenejo Y los de arriba los sacamos boludo Los de arriba, no, los de arriba, los de arriba aquí yo, mirá ¿Esto qué es acá? Esto, amigo ¡Guarda la cabeza! Es un colchogón, amigo ¿Eh? ¡Bro! ¡No llegan a palo! ¡No llegan a palo!